Hola, habla el profe Ariel, le puedo enseñar en este, hay personas que dicen, por eso ya lo sabemos, hay personas que les cuesta, entonces vamos a enseñar como amarrar un globo, ok, usamos el globo, y luego, le damos vuelta, cogemos dos dedos, ok, en este caso de mi mano izquierda, yo soy derecho, entonces de mi mano dominante es la que esta dando la vuelta al globo, luego pasamos por debajo, vean, quiero que ustedes vean por aquí, vamos a hacerlo lentamente, pasamos luego por debajo, agarramos la puntita del globo, y simplemente, salamos, y así queda el globo amarrado, vamos a hacerlo nuevamente para que puedan ver el movimiento, ok, inflamos, bolito, lock the yellow kitty, la mano dominante es la derecha, la izquierda, cogemos los dos dedos, jalamos bastante, y pasamos por debajo, aquí voy a devolverme para que ustedes vean, aquí lo desato y lo paso por debajo y jalamos un puntito y queda el globo amarrado es importante inflar el globo en el tutorial anterior como calibrar globos, como hacer un calibrador ya les explique que el globo en el momento que se le haga una pera, así, está mal inflado entonces por ende te va a costar más amarrarlo, espero que les haya gustado este tutorial, saludos del profe Ariel